La Semana Nacional de Transparencia pues ahora sí es Semana Nacional de Transparencia porque anteriormente pues ni duraba toda la semana ni era nacional, era federal y bueno, ni si era de transparencia evidentemente en ese sentido hoy ellos han logrado y lo reconozco evidentemente con la coordinación, el apoyo de todos los órganos garantes del sistema y yo siento que somos como una familia en ese sentido todos con los mismos objetivos a veces con realmente formas de enfocarlos pero con unos objetivos esta gran familia que hemos conformado, que se conformó por ley, pero que digamos hemos hecho muy sólida y muy consistente